Dios los bendiga hermanos, que yo me recuerde, yo creo que llegué aquí a los 5 años, bien chiquita con mi mamá, y mi mamá siempre nos traía, a mi me gustaba siempre los cultos de niños, me gustaba participar, siempre estaba ahí, pero llegué a la adolescencia, donde fue que lo del mundo me fue atrayendo, lo que quería era lo de afuera, pensé que iba a llenar mi alegría, iba a estar feliz, porque siempre era la iglesia, siempre era cultos o cosas de la iglesia, y mi mamá pues nunca nos dejaba salir con los amigos, y pues yo creo que uno como joven pues a veces como que eso es lo que le atrae mucho, y ya pues también pues uno cuando no hace el intento de buscar, pues uno falla, verdad, y se sale, ya cuando yo llegué a la edad me decidí salir de la casa, y pues ahí fue donde más, yo creo que puedo decir que donde el diablo más se aprovecha, cuando uno ya no está ahí con los padres, porque tan siquiera tenemos como un, ya algo que nos detenga, verdad, pero ya cuando uno sale de la casa de los padres, pues ya es un poco más, más difícil, y pues ahí pues me salí yo de la casa, y ahí fui donde fui conociendo más cosas del mundo, ya nunca sentía ese, que algo me llenaba, no sentía, llegaba la noche y todo era igual, nunca había como esa alegría, como que yo siento que cuando uno está en el mundo, quiere más, 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 porque no hay algo que llena, no hay algo que llena el corazón, me iba con los amigos, con las amigas, conociendo más, pues ya con el tiempo regresé, regresé aquí a la iglesia visitando, y yo sé que el Señor siempre ha tenido un propósito conmigo, no más que en esos momentos pues uno no lo ve, porque uno decide pensando, verdad, que lo de afuera es mucho mejor, y yo puedo decir, pues ahorita, pues sí me arrepiento, no haber escuchado los consejos de mi hermana, o de mi mamá, le doy gracias a Dios porque regresé, y ya había regresado ya con mi hijo, con mi esposo, aún todavía no estábamos casados, y yo sé que no, los caminos del Señor no son color de rosa, verdad, tenemos nuestras pruebas, nuestras luchas, en el matrimonio tampoco fue fácil, verdad, fue algo difícil los primeros años, como ustedes saben, mi esposo no, él no creció, nunca fue que creció ni en diferente doctrina, ni cristiano, ni católico, ni nada, era un poco difícil, y yo no me sentía con el derecho a decirle algo, porque yo sé que yo también estaba descarriada, pero yo nunca conocí mucho una vida así, sí conocí al mundo, pero no, gracias a Dios, no a la profundidad, gracias a Dios, el Señor me rescató, creo que antes de que, de verdad que me fuera a descarriar completamente, yo siento que si yo no hubiera regresado a volver a visitar, o venir con mi mamá a acompañarla, yo creo que sí me hubiera descarriado por completo, pero yo le doy gracias a Dios que eso no pasó, yo le doy gracias a Dios que mi mamá, a pesar de que ya uno no estaba con ella viviendo, ella siempre nos decía, o así cuando platicábamos me decía, pero es que Dios tiene algo contigo, y yo sé que uno como joven no quiere escuchar, como siempre dicen el joven, que el joven todo sabe, pues sí, nosotros siempre pensamos eso, verdad, de jóvenes que siempre sabemos todo. Pero había un año donde yo, de verdad, yo ya no podía, el Señor conoce mi situación, y en ese año fue, ya era para el último año, la palabra me tocó mucho, yo pasé al frente, y en eso yo le decía, Señor, haz algo en mi vida, porque yo de verdad, yo ya no sentía, no, me sentía débil, y en ese momento, hermanos, es cuando yo sentí la presencia de Dios, fue algo, de verdad, que es una experiencia tan, tan bonita, tan hermosa, que en eso yo nomás sentí como todo eso se me fue, todo ese peso encima se me fue, y yo pude ver la mano de Dios obrar, y no solamente ese momento, hermanos, hay diferentes, en todo el tiempo, el Señor siempre yo he visto que Él obra, en lo espiritual, siempre he visto como Él levanta, yo siempre que escucho testimonios, digo, wow, qué hermoso, verdad, uno quiere sentir eso, y Dios, Dios nos lo da, nos anhelamos, Dios nos lo da, y yo siempre le pido al Señor que me ayude más en estos últimos tiempos, y le digo, Señor, solamente quiero estar cerca de Ti, quiero poder preocuparme de, de que cuando Él venga, yo esté, esté segura que yo me voy, y yo digo, Señor, que no, que en estos últimos tiempos no le falle, verdad, pero yo le doy gracias a Dios, porque hasta ahorita me puedo parar firme y decir que yo seguiré hasta el final, hasta su venida, hasta que Él nos llame.